¿Qué tratamientos son sinérgicos cuando son más eficaces si se realizan conjuntamente que si se realizan por separado? En Olimpia, gracias a nuestro trabajo integrativo entre las distintas especialidades, hemos conseguido la sinergia perfecta. Combinando nuestros tratamientos de medicina estética con la cámara hiperbárica y la sueroterapia intravenosa, así vamos a tener resultados más eficaces, más completos y más duraderos. Sabemos que el fibroblasto es la célula de nuestra piel que se encarga de sintetizar las fibras de colágeno y elastina que le dan firmeza, de ahí que la mayoría de nuestros tratamientos en medicina estética vayan orientados a estimularlo. La cámara hiperbárica es una cámara en la que nosotros respiramos oxígeno al 100%. Este oxígeno, después de saturar nuestros glóbulos rojos, se disuelve en el plasma y el plasma tiene la capacidad de llegar a todos los rincones de nuestro organismo, incluidos esos pequeños capilares que riegan nuestra piel, consiguiendo así una hiperoxigenación de la misma y, sobre todo, un aporte extra de energía a nuestros fibroblastos, que ahora sí van a estar preparados para ser estimulados. Si a todo esto lo acompañamos de un aporte intravenoso de hidratación con sueroterapia, combinada con principios activos como la vitamina C, el complejo vitamínico B, magnesio y zinc, que tiene un efecto antioxidante, reducción de manchas y también colaboran en la síntesis de colágeno y elastina, tendremos la triada perfecta. Conseguimos resultados más eficaces, más prolongados en el tiempo y, sobre todo, más completos, ya que esta hiperoxigenación y estos tratamientos antioxidantes van a aportar beneficios también a otros órganos, como al sistema inmunitario, al sistema muscular, reducen el cortisol y, por lo tanto, el componente inflamatorio crónico. En definitiva, aportan un bienestar completo, tanto físico como mental.